Así es, ya es 24 de diciembre, una fecha muy especial en donde se reúne uno con la familia, con los seres más allegados para cenar, compartir y obviamente esperar a la medianoche para recibir Navidad. Pero posiblemente muchos de ustedes no van a poder reunirse por diferentes motivos, sea laborales o porque se pasaron de trago antes de tiempo o bueno, alguna causa que no puedan reunirse, pues les traigo una solución perfecta para que no vayas a quedar mal y puedas saludar a esa persona especial el día de hoy. Con una aplicación que nos va a permitir programar cualquier mensaje a través de WhatsApp y va a llegarle a esa persona a la hora que hayas programado. Utilizarlo es bastante sencillo, para obtenerlo simplemente debes ingresar a nuestra web orientadormoviles.com, vas a escribir en la lupa de búsqueda Navidad y allí vas a encontrar la aplicación, ingresas, la descargas y simplemente funciona de esta manera. Ya instalada nuestra aplicación, simplemente la abrimos, ella nos va a solicitar unos permisos los cuales debemos conceder, al momento de abrirla vamos a darle indicar acá en Finish, ahí están los permisos que nos está solicitando, por aquí dice accesibilidad de consentimiento, vamos a darle que sí, vamos a activarlo, vamos a darle permitir y listo. Permitir también, simplemente vamos a irnos al botoncito del más, vamos a pulsarlo y nos va a salir diferentes opciones de las cuales las que vamos a usar para programar ese mensaje es simplemente esta, la que dice programar mensaje. Vamos a darle clic, acá va a pulsar, acá indicamos que más tarde vamos a buscar el contacto donde queremos que llegue nuestro mensaje. Pruebas WhatsApp, ahí está, simplemente aquí aparece programar la fecha, ustedes pues escogerán obviamente el día de hoy 24 de diciembre, vamos a ir a la hora, son las 5 y 13, vamos a que nos llegue a las 5 y 15 el mensaje, es muy simple. A la aplicación seleccionada WhatsApp o WhatsApp Business, obviamente vamos a indicarle WhatsApp, listo, simplemente aquí escribimos el mensaje y solamente vamos a darle enviar. Ya el mensaje quedó programado para que ustedes lo verifiquen, simplemente se van acá a la hamburguesita o a las 3 rayitas y van a indicar programado y listo. Muy bien, perfecto, ya ustedes pueden ver, llegó la hora y ya está haciendo el conteo regresivo para recibir el mensaje o que la persona reciba ese mensaje programado. 3, 2, 1 y ¡pum! Ahí lo acaba de enviar o ahí está buscándolo, pruebas WhatsApp, Feliz Navidad lo envió y ahí ustedes pueden ver que nos ha llegado el mensaje que hemos nosotros programado a través de nuestra aplicación que hemos recomendado para el día de hoy, para que ustedes no dejen de saludar a esa persona. Así que espero que con esta aplicación no dejes de saludar a tu familia o a esas personas que no pudiste ver el día de hoy. Y hoy, 24 de diciembre, Orientador Móvil quiere desearles a todos ustedes una feliz Navidad, que el niño Dios o la Navidad como tal les traiga mucha prosperidad para este 2024, que espero que todas sus metas o pensamientos que ustedes tengan para emprender se les cumplan. Si ustedes tienen algo que quieren y les gusta, pues comiencen de una vez. Así sea con los tiempos libres, aprovechenlo muy bien, puede que más adelante tengan ustedes su recompensa y ya puedan, no sé, de pronto vivir de lo que ustedes desean. Y yo creo que es la mejor forma de disfrutar la vida. Así que muchachos, Orientador Móvil les desea una feliz Navidad, les envío un abrazo desde acá enorme. Y nada, pásenla rico, coman muchísimo, aprovechen qué dietas ni qué cuentos. Y nada, muchas gracias por el apoyo a todos ustedes. Así que nos estaremos viendo muy pronto. Soy Julián y nos veremos en la próxima. Chao, chao.